Hola a todos mis queridos alumnos, los saludo en esta nueva semana esperando a que se encuentren bien, que sigan seguros en sus casitas. En esta semana nos corresponde repasar el contenido de vectores, los vectores de la fuerza. Entonces para eso les voy a empezar primero mostrando un ejemplo con esta pelota. Yo primero la voy a lanzar hacia arriba, la estoy lanzando hacia arriba. Después la puedo lanzar hacia acá, ¿cierto? Después la puedo lanzar hacia el otro lado, la puedo dejar caer, ¿cierto? Y todo esto tiene una representación. En cada una de estas ejemplos existen vectores de la fuerza, ¿ya? Y eso es lo que vamos a repasar hoy día, que existen la magnitud, la dirección y el sentido. Y esos tres ejemplos son los que vimos entonces yo en cuando hice cada movimiento de la pelota, ¿cierto? Entonces ahora vamos a repasar, ¿ya? Entonces, este corresponde a los vectores de la fuerza de la semana 12, ¿ya? De física. El objetivo de esa semana era analizar los vectores de la fuerza en ejemplos cotidianos. Y es lo que vamos a ver ahora, vamos a ver hartos ejemplos. Ya, entonces, los vectores. Los vectores, como les dije, tienen una dirección, tienen un sentido y tienen una magnitud. ¿Qué es lo que es la dirección? Dirección es el ángulo en que se aplica la fuerza, ¿ya? Y esto ustedes muchos se confunden. Horizontal, recuerden, el horizonte. Cuando van a la playa, ustedes miran hacia el horizonte. Horizontal, ¿ya? Eso no se les puede olvidar más. Horizontal, horizonte, ¿ya? Vertical es hacia arriba o hacia abajo y inclinada, ¿ya? O también podríamos decir diagonal, ¿ya? Entonces, esa es la dirección. No se les puede olvidar. Horizontal, vertical e inclinada. Entonces, cuando yo lancé mi pelota, así, dirección era vertical, ¿cierto? Ahora, sentido. El sentido es hacia dónde se aplica la fuerza. Entonces, en este caso, si yo lanzo la pelota hacia arriba, ¿hacia dónde la estoy aplicando? Hacia arriba. Y si la dejo caer, si bien yo no estoy aplicando fuerza, hay vectores, ¿cierto? Causados por la fuerza de gravedad que vamos a ver más adelante. Pero si la dejo caer, el vector del sentido es hacia abajo. Y si la tiro para allá, hacia la izquierda de mi pantalla. La tiro para allá, hacia la derecha de mi pantalla. Entonces, ahí ya tenemos el sentido. Y la magnitud es la intensidad con que se aplica la fuerza. Ya generalmente, eso está dado por el tamaño que tienen los vectores. En este caso, tenemos un F1 aquí y un F2 acá. El F1 tiene una menor magnitud que el F2. Entonces, magnitud es la cantidad de fuerza necesaria para cambiar el movimiento o rapidez de un objeto o para sacarlo del reposo. Y esta se mide en Newton. Ya, esta es una historia que también la vamos a ver más adelante cuando veamos la fuerza de gravedad que yo creo que ustedes conocen, ¿cierto? Que estaba este señor llamado Isaac Newton pensando debajo de un árbol y de repente le cae una manzanita. Entonces, ahí él se preguntó por qué los objetos caen hacia mí. Y es ahí como empezó a estudiar la fuerza de gravedad. Y es por ello que la unidad de medida de toda la fuerza es el Newton. Lo vamos a ver después con más detalle más adelante. Entonces, ahora vamos a ver más ejemplos de vectores. Acá tenemos dos hombres, el de azul y uno de amarillo. Si vemos la dirección, recuerden, dirección horizontal, vertical o inclinada. Entonces, la dirección horizontal, ¿cierto? Porque está así. Después, tenemos el sentido. El sentido es hacia dónde aplica la fuerza. En este caso, el hombre de azul está tirando hacia la izquierda de mi pantalla y el hombre de amarillo hacia la derecha de mi pantalla. Y la magnitud entonces, ¿cuál es? La magnitud de este hombre es 100 newton y la magnitud de este hombre es 100 newton. O sea, ellos están tirando con una fuerza de 100 newton cada uno. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa en este caso? Pasa que la fuerza, si queremos ver la fuerza total de este ejemplo, nosotros tenemos que ver el sentido de la fuerza. En este caso, como los sentidos son diferentes, la fuerza total que se va a aplicar, o que se está aplicando, es cero. Por lo tanto, estos hombres van a quedarse en reposo. No se van a mover. ¿Ya? Porque ambos están tirando en sentido contrario con la misma fuerza. ¿Ya? Y aquí está. La magnitud de ambas personas se restan si aplican la fuerza en diferentes sentidos. Acá tenemos otro ejemplo, que es un perrito que está lanzando un carrito. ¿Ya? La dirección, de nuevo, horizontal, horizonte, playa, recuerden eso, atardecer. Sentido, hacia la derecha de mi pantalla. Magnitud, 50 newton. ¿Ya? Que eso también lo vamos a aprender después cómo se calcula. ¿Ya? Ahora tenemos otro ejemplo. Tenemos un hombre que está levantando una pesa. ¿Ya? Vamos a tomar el ejemplo cuando él aplica la fuerza y no el de la fuerza gravedad, que es cuando cae. ¿Ya? Entonces, la dirección hacia arriba, por lo tanto, es vertical. El sentido, hacia arriba, ¿ya? Si consideráramos cuando cae la pesa, sería hacia abajo, ¿cierto? Pero, como les dije, vamos a considerar solamente cuando va subiendo. Y la magnitud es de 600 newton. Que después vamos a ver esto todo cómo se calcula. Pero, como también en el mismo ejemplo anterior, como les dije, Si hubiésemos colocado a lo mejor aquí un hombre que tenga una menor masa, ¿ya? La magnitud hubiese sido más chica. Por lo tanto, la flecha que yo se tenía que dibujar aquí de magnitud, se tenía que ser un poquito más corta. Acá tenemos el último ejemplo. Acá también tenemos una mujer y un hombre aplicando una fuerza a un mueble para poder moverlo. La dirección, de nuevo, horizontal. El sentido, hacia la derecha de mi pantalla. La magnitud. El hombre está con una magnitud de 80 newton. Y la mujer con una magnitud de 80 newton también. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia con el ejemplo anterior? Aquí, ambos están aplicando una fuerza en el mismo sentido hacia la derecha de mi pantalla. Digo de mi pantalla porque probablemente a ustedes se les va a ver al revés, ¿ya? Pero yo estoy considerando en mi posición y en mi pantalla, ¿ya? Pero por eso es a mi derecha. La magnitud de ambas personas se suman si aplican la fuerza en el mismo sentido. ¿Ya? Entonces, como el hombre está aplicando 80 newton y la mujer también tiene una magnitud de 80 newton, ambas fuerzas se suman para calcular la fuerza neta. Después vamos a hacer harto ejercicio para que ustedes vean con mayor facilidad cuándo se suma o cuándo se resta, ¿ya? Pero por ahora quiero que les quede súper claro cuáles son los vectores de la fuerza. Recuerden entonces, sentido, hacia dónde aplico la fuerza. Ahora yo la estoy aplicando hacia la izquierda con mi pelota. Dirección, horizontal, vertical o inclinada, ¿ya? En este caso, vertical. La aplico así, así, horizontal, ¿ya? Y si en este caso la tiro de una mano para la otra, sería inclinada, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro. Y magnitud tiene que ver con la, entonces, intensidad con que aplicamos las fuerzas. Mientras más grande es la intensidad que aplicamos las fuerzas, el vector que vamos a dibujar, que son las flechitas, va a ser más larga. Ese era el video de hoy, mis queridos alumnos. Espero que les haya quedado súper claro. Aquí les dejo también otra frasecita en inglés, que significa que nos mantengamos esperanzados para, y que pronto vamos a salir de esto. Bueno, a eso ahí dice pronto saldremos de esto, ¿ya? Así que ojalá que se sigan bien en sus casas y que se estén cuidando todos para poder estar todos juntos nuevamente. Saludos a todos, los quiero mucho y los extraño demasiado, ¿ya? Que estén súper bien, que les haya quedado súper caro y cualquier cosa ustedes saben pueden escribirme. Que estén bien.